Sí, se está trabajando, la alcaldía está encalichando barrio por barrio para que así todas las calles que tengan aceras y contenes, y limpiando las que no tienen aceras y contenes y también le está echando caliche a las que no tienen aceras y contenes para que los ciudadanos puedan salir con los pies limpios a la avenida y esperando que el Ministerio de Obras Públicas continúe en lo que es el asfalto. Obras Públicas ha dado un buen empuje a Villacerro con aceras y contenes y badenes y está afaltando, sacaron los equipos por unos días, pero creo que ya en estos días vuelven los equipos de asfalto a Villacerro porque nos habían manifestado que eran por unos seis o siete días que iban a estar fuera y ahorita me comunicó alguien que los equipos volvían a Villacerro para el asfalto. ¿Cuántas calles se han intervenido allá más o menos? O sea, se han intervenido una... no tengo la exactitud, no tengo la exactitud, pero de dos barrios le queda uno, le queda dos calles y a uno le queda una calle, o sea que se han intervenido unas cuantas. ¿Se han estado trabajando? Sí, sí, se han estado trabajando, pero también hay algo que me sorprende con las autoridades, llámese la Gobernación y los ministros de aquí a Dayway, que ellos llegan a Villacerro y van a hacer un levantamiento, van a visitar cualquier obra en Villacerro y en vez de comunicarle a lo que es la Asociación de Junta de Vecinos de Villacerro, pues le comunican a una persona particular que ni siquiera hay miembro de una junta de vecinos y lo vemos figurando con las obras que nosotros hemos gestionado. No podemos decir que esa persona no haya gestionado, pero si en verdad nosotros vemos que hemos llevado la voz cantante todo el tiempo reclamando las obras de Villacerro, nos sorprende que otra persona sea la que esté figurando el trabajo que esta Asociación, junto a la Federación de Asociaciones de Junta de Vecinos, ha luchado por Villacerro. ¿Cómo así? ¿Por qué no los llama a ustedes cuando se va a hacer ese tipo de levantamientos y recopisos? No, no sé. Las autoridades sabrán. Ahora, ellos están ya en campaña. Yo voy a ver si esa persona es la que le va a hacer la campaña a Luis Abinader en Villacerro. ¿Cómo así? Sí, claro está. Los comunitarios somos más. Yo comando 27 juntas de vecinos y hay alrededor de 65, 70 mil habitantes en Villacerro. Vamos a ver si esa persona es la que conoce a Villacerro y ese es el líder de Villacerro. Es un señor llamado Foster, de allá de Villacerro. Vamos a ver si Foster es el que conoce a Villacerro y Foster es el líder de Villacerro. ¿Cuál era negativa con Foster? No, no. Yo no tengo ninguna negativa con él, jamás en la vida. Porque era gestionado y igual que nosotros. Pero no es verdad que él sea que se lleve la voz cantante de los trabajos que hace la asociación. Yo no estoy de acuerdo ahí. ¿Qué se refiere porque la gobernadora, Luis Batal, ni un sinnúmero de autoridades fueron al play y el que habló a nombre de la comunidad fue Foster y no ustedes como comunitarios? Perfectamente. No, nosotros ni cuenta nos dimos. Nosotros ni cuenta nos dimos. Nosotros no dimos cuenta cuando vimos que Foster los subió a líderes nacionales. que no fueron capaces ni siquiera de llamarnos. No es que yo me sienta mal en cierto aspecto, pero también deben de saber que nosotros es lo que hemos hecho, el esfuerzo por la sobra de Villacerro y somos lo que le hemos estado hablando a Villacerro por este gobierno de Luis Abinader. Entonces, no es justo que si nosotros somos lo que lucimos reclamando la sobra y diciendo la verdad de lo bien que está haciendo este gobierno, que otro se lleve el triunfo. ¿No será porque ustedes no son del PRM, Luis Fotel? Yo soy del PRM. Todo el mundo sabe que yo soy PRMista. Y Fotel es del PRL. Yo duré 25 años dirigiendo la zona del PRD aquí. Lo sabe todo el mundo. ¿Por qué no me conoce a mí aquí? ¿El gobierno manda una mala señal andando con una persona del PLR y no puede usted que son del PRD? No, yo no creo que sería el gobierno centrarse. No sé, algunos de los funcionarios. Algunos de los funcionarios. Ahora, ellos como funcionarios sabrán lo que van a hacer. Ahora, yo les voy a decir una cosa. Yo les voy a decir una cosa. Que se preparen entonces para que Fotel le haga la campaña a Luis Abinader en Villacerro, no nosotros comunitarios. Teófilo Nolasco, presidente de la Asociación de Junta de Vecinos de Villacerro. Gracias, Teófilo. Gracias.